Si Angie nos acompaña Lara Pritula, ella es secretaria de extensión del IUPA y viene a hablarnos acerca de una campaña solidaria que se está desarrollando desde esa institución. Buenos días, gracias por estar acá. Buen día, gracias a ustedes. ¿En qué consiste la campaña que están llevando a cabo actualmente, Navidad Solidaria? Navidad Solidaria es un gesto solidario que queremos llevar a los chicos que fueron parte de las actividades artísticas que desarrollamos con IUPA en los distintos barrios de aquí de General Roca. Estamos convocando a las personas que deseen colaborar, aportando con un juguete, un instrumento musical, un juego didáctico, un elemento deportivo, todo aquello que ustedes crean que los va a hacer felices a los niños en esta fecha de Navidad. Bueno, estamos justamente haciendo recepción de todos estos objetos en IUPA para poder acercarles el día viernes a los distintos barrios de la ciudad. Cuanto más regalos podamos juntar, vamos a poder llegar a más niños. Y esta es la consigna. Así que, bueno, ese es el gesto solidario que estamos desarrollando. ¿En qué lugar están haciendo la recolección de esas donaciones, de los juguetes, de los instrumentos musicales? Y también el horario. Estamos en el IUPA, en la calle Rivadavia 2263, al igual que en la Fundación Cultural Patagonia, que compartimos la misma dirección. Somos dos instituciones que estamos trabajando con esta iniciativa. De entre las 8 de la mañana y las 20 horas estamos recibiendo todos los regalos que deseen llevar. Y el viernes vamos a estar hasta el mediodía, porque en horas de la tarde nos vamos a acercar a los barrios para hacer entrega de todos estos regalos. Es decir, hasta el viernes al mediodía se pueden entregar las donaciones. Quienes nos están escuchando y quieren aportar algo para este gesto solidario, vamos a IUPA máximo el viernes al mediodía. El viernes al mediodía, exacto. Y luego la entrega ustedes, la van a hacer durante la tarde del viernes. Durante la tarde del viernes. Bien, es primera vez que realizan esta actividad, Navidad Solidaria. Es la primera vez que realizamos esta actividad. Hemos participado en otras actividades que tienen que ver con la solidaridad y con el apoyo a las personas que de alguna manera trabajan con nosotros o también necesitan un gesto solidario. Pero bueno, esta es la primera Navidad Solidaria que llevamos adelante. ¿Tienen ya diseñado el recorrido de los barrios que serán alcanzados por esta campaña? Sí, vamos a comenzar por los barrios en donde mantuvimos actividad a lo largo del año con diferentes propuestas artísticas. Ellos son Barrio El Petróleo, Barrio Paso Córdoba, Chacramonte, Quinta 25. Y bueno, si podemos acercarnos a más lugares, lo vamos a hacer. Muy bien, Manuel. El IUPA está ya finalizando este ciclo, cerrando distintas actividades. Entre ellas, las inscripciones, ¿no? A las carreras. Sí, exactamente. El viernes también finaliza el periodo de inscripciones a las distintas carreras. Hay 28 carreras universitarias que se van a abrir. Hay algunas que ya están en curso y otras nuevas que tienen que ver con la nueva oferta universitaria que el IUPA puede ofrecer. Así que el viernes finalizamos y en el mes de febrero este periodo va a continuar con las carreras que tengan cupo. Así que a todos aquellos que deseen estudiar una carrera en relación a la música, a la danza, al cine, al teatro y a la plástica, los invitamos a que conozcan nuestra oferta académica que es muy variada y por suerte cubre cada vez más aspectos y más abordajes de las disciplinas artísticas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a reiterar la invitación para que las personas donen en esta campaña solidaria que lleva adelante el IUPA, Navidad Solidaria. Vamos a reiterar, ¿hasta cuándo pueden acercarse al IUPA para dejar su donación? Hasta el viernes 22 de diciembre al mediodía, a las 12 horas. Esperamos a todos los que quieran aportar con un gesto solidario, un regalo para los niños de los barrios de Roca. En la calle Rivadavia 2263 de General Roca pueden obtener información en nuestra página web www.iupa.edu.ar, a través de las redes sociales también, el Facebook institucional, el Twitter o Instagram y a través de los teléfonos 44 32 32 3 y el otro es 44 28 559. Así que esperamos y agradecemos a ustedes que nos ayudan a hacer esta difusión. Bueno, lo mejor para esa campaña solidaria. Ojalá muchas personas se sumen y puedan aportar algo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estábamos conversando con Lara Pritula, la secretaria de Extensión del IUPA.